buenos días méxico buenos días saltillo nos da gusto estar transmitiendo desde la ciudad de los zarapes ciudad hermosa y en paz ciudad de progreso y de la hermandad conmigo se encuentran Ana y Olivier Ana y buenos días calendario el gobernador Moreira dijo este día a los ciudadanos que estén en paz porque los nuevos impuestos podrán pagarlos con una fórmula que le ha resultado bien al estado endeudándose Moreira el presidente del PRI Moreira el gobernador el gobernador que es presidente del PRI el que fue gobernador es Moreira pero ahora está Moreira el que no es presidente del PRI ya renunció al PRI no no este es otro Moreira estás bien informado a poco hay otro Moreira suelto por acá sí Moreira gobernador y hay varios más y ese otro de dónde salió pues que aquí todos apellidan Moreira son hermanos el nuevo gobernador es hermano del otro ¿eligieron a un hermano del otro? ¿qué no hay más familias? digo las calles están vacías pero pues no había otro que pudiera gobernar saltillo Moreira dijo que todos esos que acusan a Coahuila de endeudarse y de vivir en la inseguridad son enemigos del progreso y de los puentes porque acá el progreso y los puentes alcanzaron a toda la población 50 puentes mil puentes vienen ya en camino dijo el gobernador ahora con ustedes Ana y Olivier Ana y ya vámonos calendarito en otras noticias ¿cuáles noticias? ya vámonos calendario en otras noticias eh eso es todo por hoy se despiden calendario y Ana y Olivier en otras noticias ay calendario ¿en qué nos metimos? ahora resulta que hay dos de los mismos Moreira ¿y quién dispara? ¿por qué disparan? ¿se están agarrando a balazos entre ellos? ¿de quién fue la idea de venir a saltillo? en otras noticias ay Dios ya me hice pipí Gracias por ver el video.